Hoy os quiero enseñar una escopeta antigua, una escopeta antigua inglesa, fabricada en Londres. Es una escopeta de Watson. Estas escopetas no se comercializaban en España porque en España ya teníamos nuestra fabricación nacional que funcionaba muy bien. Esta escopeta en su momento se importó desde Inglaterra y ahora os la quiero enseñar porque estéticamente se parecen mucho a las escopetas antiguas españolas, pero es un tanto diferente. Veniros conmigo y la vemos con más detalle. Estamos ante una escopeta paralela o yusta puesta del calibre 16, culata inglesa y tiene dos disparadores, uno de ellos articulado, martillos exteriores y está muy bien conservada. He tenido un pequeño problema con el audio y a partir de ahora os voy a grabar la voz así en off. La escopeta que estáis viendo tiene un cañón muy largo, 76 centímetros de cañón. A la culata hubo que ponerle un aporte de madera, un trozo, porque le quedaba muy corta al anterior propietario. De todas formas es un arma que apenas tiene uso. Tiene un ajuste impresionante. Tiene unos grabados sencillos, pero a la vez que sencillos a mí personalmente me parecen muy elegantes. Poco más. ¿Habéis visto algún arma de este tipo? Os leo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!